Ha, ahí te va, ya, ha, hey, hey, ahí te va, ya, go, baby, go, hey, hey, vine a cobrarte todo el bill, bill, chill, chill, before you know it, just my kills, kills, ha, ahí te va, ya. Hey, hey, vine a cobrarte todo el bill, bill, chill, chill, before you know it, just my kills, kills, ha, ahí te va, ha, todo bien oscuro, la luz se descompuso, el diablo, ojos cerrados y abiertos, todo el tiempo los tengo, ya no quiero estar pensando en esto, el mero mero está puesto, no les hago caso, para mí están muy lentos, muertos, siempre corriendo, yo nunca apuesto, pero a los juegos, no les tengo miedo, lero lero, mexicano levantando armas cuando yo quiero, güero te mato con tu filero, eso es de a huevo, ellos están primero, en pedos, no me enredo, just man, está más cuerdo, para tu hambre, tu alimento, yo tengo tiempo alimentando perros ajenos, no me ha importado, soy firme soldado, si me tocan, el diablo los hace pedazos, sin saber cómo le hago, a veces siento que soy el mago, de este lado, rifando, ando, volando, cuantos años, vato, yo de malandro, ya me la paso, y ando tatuado, no todos me hacen caso, por eso no me caso, para el amor, soy un fracaso, rompiendo siempre el caso, del caldo, como quiera yo, como al rato, si tengo hambre, preparo un taco, en mi cocina, soy el ratón, buscando queso, bien mal y yo me la paso, hoy porque el pasado, eso me enseñó, a tomar caguama, toda la semana, trabajando en desveladas, mi pluma me mata, pero me relaja, en mi mente más marihuana, mi corazón me destaza, raza, al tiro, no tiro, domino al enemigo, lo dejo presente, para que mire como brillo, me parezco a carrillo, volando, nunca aterrizo, el piso y el suelo, cuando yo quiero, y ni yo lo entiendo, pero vuelo como el viento, con el viento más alto, que estos culeros, ya se la saben, vine a cóbrarte todo el bill, bill, chill, chill, before you know it, just my kills, kills, yeah, ahí te va, hey, hey, vine a cóbrarte todo el bill, bill, chill, chill, So before you know it, just man kills, kills.